Tras la separación del cargo del director de seguridad pública Jorge Alberto Acuña Dávalos al no cumplir con las expectativas requeridas y por falta de trabajo en equipo, el día lunes 11 de noviembre ya no contaba con el mando, por lo que hoy se hizo pública la renuncia ante el gobierno municipal. Así lo señaló el oficial mayor de ayuntamiento Víctor Moreno. Considerando su situación personal y los efectos para el gobierno municipal, pues de mutuo propio decidió presentar su renuncia a la administración, la tengo yo en mi poder y está debidamente puntualizada. Cabe mencionar que a su vez el director de la Academia Infopol, Francisco Ramírez, Esteban Cárdenas, coordinador administrativo de policía y Víctor Fuentes, coordinador operativo, se encontraron en la misma situación, por lo que de común acuerdo se llevó a cabo este proceso, lo cual se consideró que era lo más sano tanto como para ellos como para el ayuntamiento, con una liquidación total de 587 mil pesos, el cual ya se les ha entregado esto a través de un convenio. Es un convenio de terminación laboral, con ese convenio al que llegamos no estamos liquidando obviamente el 100% ni el 70% ni el 60% de lo que les correspondería en una liquidación normal. Enfatizó que se va a revisar al personal que se tiene dentro de esta administración y si existiera la posibilidad de relevar algún otro mando, esto dependerá del secretario de Seguridad Pública, Roberto Hugo Arias, quien evaluará cada uno de los elementos que están a su cargo. Al igual que verificar si les son o no útiles y si cuentan con la capacidad adecuada para ocupar este cargo o se les asignará algún otro puesto. Finalmente, comentó que se tiene firmado el cheque de cada uno de los ex empleados, quienes aceptaron su renuncia, por lo que se les pagó la cantidad de 300 mil pesos a Jorge Acuña, 112 mil a Víctor Fuentes, 97 mil a Esteban Cárdenas y 71 mil 950 pesos a Francisco Ramírez. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vianoticias, Karen Delgado. Gracias por ver el video.